Aprende el Willy en 30 segundos. De cara a la pared, pronamos un poquito la pala para rebañar y cuando la bola nos quede a la altura de las dos piernas, lanzamos el golpe por debajo de las piernas. ¿Y cómo debo golpear la bola? Pues lo lanzaremos o bien hacia arriba para lanzar el globo o bien hacia adelante para que la bola viaje por abajo. Ale, ya sabes hacer el Willy Candel Yedder, suscríbete. ¡Gracias!